Oye, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire Sale, abro Sale La cantamos El sol en la mañana Tiro en tu ventana Ay, penas de amor Sufrir, llorar Por un amor que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado su querer Penas, tan solo penas Me ha dejado su amor Y si algún día Me voy al más allá ¿Cómo dice? En el cielo Yo te espero Y muy juntos Pero chiquito porque está chiquito Viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviré ¿Cómo dice, papi, venga? Que gire, que gire Que gire, que gire, que gire Vamos a bailar Pancho Juan Mi chaval Frecuencia Boricua Echale un perras al Juan Mejor échale los perros Muértelo Lerón Muértelo Lerón Muértelo Lerón Muértelo Lerón Muértelo Lerón Sale el sol en la mañana Pero en tu ventana Mis penas de amor Sufrir, llorar Sufrir, llorar Por un amor Que no comprende Penas, tan solo penas Me ha dejado su querer Penas, tan solo penas El paso del nalgazo, por favor Me ha dejado su amor Y si algún día Me voy al más allá En el cielo En el cielo La perrobanda Juntos allá viviremos En el cielo Yo te espero Y muy juntos Allá viviremos Son las cosas del amor Bonito